... Cometieron falta, no hay discusiones, no sé qué intenta Quiroga, el arquero de San Lorenzo, 21 minutos. Vamos a ver qué pasa con ese tiro penal en favor de Newells. Almirón, el arquero Quiroga, habla con el árbitro, qué quiere Quiroga, eso fue penal. Vamos a ver, la toca otra vez Almirón, la colocó en el lugar. Expectativa en la gigante, varios que quieren entrar al área, gol, 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 Almirón de penal. A la izquierda de Quiroga que se arrojó al mismo costado, conquista el tanto de la apertura. Newellsall Boys, uno, San Lorenzo del Magrocero, Almirón de penal, 21 minutos. El número 11, el capitán Almirón, derrotó a Quiroga en el gigante.